Tras 15 horas de bloqueo, los manifestantes decidieron habilitar la vía, mientras una comisión dialogaba con las autoridades para concertar. Que no tiene ninguna relación con paro armado alguno, en esto se han dado las garantías para que ellos dentro del marco legal y constitucional puedan ejercer el derecho a la protesta. Los manifestantes reclaman la presencia del gobierno nacional en torno a la exigencia de unos compromisos que están por darse en aspectos como la educación, salud, saneamiento básico y también el tema de las fumigaciones. Saneamiento básico, salud, educación y fumigación con glifosato son los temas álgidos. Ya como un gesto propio de los manifestantes, ya han desbloqueado la vía, teniendo en cuenta que es necesario por lo que se está dando en Tumaco. Hasta ahora hay normalidad en el sector de la Guayacana, día Pasto-Tumaco.